Ay, tiene la vida perfecta. Yo también quiero estar ahí siempre viajando por el mundo. Si cuando estás en las redes pensás en esto, puede que estés sufriendo de FOMO. Fear of missing out. Miedo a perderte de algo. Vivimos en una época en la que todo se comparte. Bueno, todo, todo no. Solo los triunfos, logros y momentos felices. Pero ¿de dónde nace esta necesidad de aparentar que tenemos una vida interesante? Actualmente en 2022, 4.6 billones de personas usamos redes sociales. Es decir, el 58% de la población mundial. Las redes sociales con más usuarios las encabeza Facebook con 2.9 millones, le sigue YouTube, WhatsApp e Instagram con 1.4 billones. Somos seres sociales por naturaleza y necesitamos interactuar con otras personas para sobrevivir. Y estos espacios de socialización nos permitieron cubrir esta necesidad básica como nunca antes. Pero ¿cuál es el límite? Tal vez sea el comportamiento sindrómico FOMO que nos lleva a compararnos constantemente con los demás, sintiendo que me estoy quedando afuera de vivir experiencias de vida increíbles y que todos son más felices que yo. Esto nos puede generar ansiedad, angustia y hasta depresión. Es que nuestro universo se torna tan chiquitito comparado con las millones de oportunidades y vidas que vemos en las redes a diario, pero es imposible estar en todos lados si elegir algo implica deselegir otra cosa. O sea, no podemos hacerlo todo. Por eso, en el Día Mundial de las Redes Sociales te recomendamos usarlas de manera consciente y responsable. Recordando que las personas solo comparten un recorte de su realidad, que nosotros vamos a perdernos miles de cosas en la vida y eso está bien. Hay que aprender a tolerarlo y hasta te invitamos a disfrutarlo con un contraconcepto llamado HOMO. Joy of Missing Out. Disfrutar de perdernos de algo. Vivir con alegría al desconectarnos del mundo virtual para sentir la presencia y conexiones más genuinas. Porque si estás demasiado pendiente de las redes, te podés estar perdiendo de vivir tu vida en esta realidad. ¿Viste? Ahora lo sabés.